Y el Banco Central comenzó este día lunes a poner en práctica la nueva política monetaria. ¿Cuál fue el resultado? Una baja de casi 4% del precio del dólar en el mercado paralelo. Pero claro, a cambio, se hizo una licitación del ELIC, los nuevos instrumentos de liquidez, instrumentos de referencia que tiene el Banco Central, donde retiró del mercado 71.000 millones de pesos con tasas, que fueron en promedio del 67%, con picos del 72%. Entonces la pregunta es, ¿nos estamos desarmando la bomba de las LEVAC para construir la bomba de las LELIC? ¿Tiene algún tipo de lógica estar secando tanto la plaza del mercado? No hay una pyme que vaya a poder conseguir crédito con esto. No hay un crédito que se pueda dar, porque a los bancos les conviene quedarse muy sentadito, darle todo al Banco Central y que pague el 72% por año. Es una verdadera locura, no se entiende. ¿Así quieren hacer frenar el dólar? El dólar sube por desconfianza política. El dólar sube porque no saben los operadores y inversores dicen que Mauricio Macri va a ser reelecto. El dólar sube porque hay muchos que se quieren ir a la Argentina porque no quieren saber más nada de la Argentina. Esta política, lo único que va a hacer es que, aunque a usted le parezca mentira, Mauricio Macri esté peor, en peores condiciones, para afrontar las elecciones del año que viene. Gracias. Gracias. Gracias.